Gracias a tú eres. No, pero así ya lo vamos a contar. Te van a hacer una fiesta el viernes. Imagínate tú. Sí, Marilena está a cargo de eso. Estoy cumpliendo 50 años. Llevo 23 en la radio. Mitad de mi vida he tirado aquí. Ya, casi. Mitad de mi vida he estado en la radio. Y... La radio ha cambiado mucho. He ganado. He ganado muchas amistades. Mucha gente linda. Clásica 92. La emisora que te hace sentir joven. Cierre la llamada número. A ver por acá, a ver por acá. Espérate que llegó... La radio es al momento, es al instante. Es lo que está pasando. Si dije una R mal o me salió una S mal, ya salió. Y es lo que queda. Porque tú siempre estás... Tus programas son en el aire o... Todos, todos son en el aire. Todos, todos son en el aire. Sí, sí, sí. Aquí no hay nada grabado. Yo no tengo nada grabado. Comerciales algunos. Igual que la gente me dice... Pero tú eres loco. ¿Cómo tú sacas al público en vivo en los domingos? Las llamadas en vivo. Claro que lo tengo que hacer en vivo. ¿Cómo que no lo voy a hacer en vivo? Porque te puedes decir cualquier cosa. Me digan cualquier cosa. Me dijeron una vez comunista. Porque puse a llamar en ese rato. Le dije... No soy comunista. Me dijeron una vez. Me dijeron una vez. Me dijeron una vez. Gracias por ver el video.